José María Barreda se ha reunido con el presidente de Cajastur en Toledo. Este encuentro se produce después de que la Asamblea de Caja Castilla-La Mancha en Cuenca decidiera la integración entre ambas entidades. Hemos tenido una reunión extraordinariamente amable, cordial y fructífera en la que hemos puesto de manifiesto el interés compartido porque esta nueva entidad esté al servicio de la pequeña y mediana empresa de Castilla-La Mancha, en definitiva, de todo el tejido productivo regional que esté a disposición de los empleados y de los trabajadores. El Banco CCM tiene el reto de sacar adelante un proyecto sólido que tiene como base fundamental la solidez financiera y la viabilidad de la empresa que continúan, como también continúan los trabajadores, los clientes y el servicio a la sociedad castellano manchega. Tiene un conjunto de stakeholders que están relacionados con ella y a los que interesa que continúe, empezando por los trabajadores probablemente, continuando por los clientes y continuando en general por la sociedad castellano manchega en este caso, y eso es lo que hemos tratado de defender y es en lo que estamos. La entidad que creamos, si pensamos, hablamos de Banco CCM, es una entidad que nace muy saneada, tiene un coeficiente de solvencia del 13%, tiene un core capital superior en torno al 8% y, por lo tanto, en términos de solvencia y de liquidez se sitúa en los primeros puestos del ranking nacional en cuanto a entidades financieras. Manuel Menéndez ha agradecido a los miembros de la Asamblea las muestras de confianza en este proceso y ha destacado la vocación territorial de la entidad. El presidente Barreda ha señalado que, por su parte, el eje Oviedo-Toledo está cargado de futuro y lleno de posibilidades que empezarán a desarrollarse a partir del mes de septiembre.